Tengo una cancioncita, soplándome los sentimientos Por las noches me acaricia, pero hoy está durmiendo Despiértate, despiértame en silencio Por favor, que qué sé yo, que no sé qué está sucediendo Tanto tiempo y al revés buscándome un abrigo Tanto y cuanto para que si estaba dentro mío Tengo una cancioncita, queriendo acunar mis sueños Por las noches me acaricia, pero hoy, hoy está durmiendo Y despiértate, despiértame en silencio Por favor, que qué sé yo, que no sé qué está sucediendo Pero tengo alas, tengo Dios y un cielo pa' encontrarte Pero tengo alas, tengo Dios y un cielo pa' encontrarte Pero tengo alas, tengo Dios y un cielo pa' encontrarte